Don't end up there to think about La la la, la 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 ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Un palce cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Un palce cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!